Parece que se sobó la panza, ¿no? Pinche Héctor, persínate, chingón, a ver, otra vez. Héctor, se persina así. ¿Ya no? Ah, no más debe de una. ¡Tus cantajes en las piernas! ¡Cachetada bajo la pera! ¡Y Héctor se va arriba del circuito! ¡Ay, pinche Héctor! ¡Joder, ay! ¡Súbete! ¡Súbete, Héctor! ¡Prinche! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay, sí! ¡Ahí está! ¡Héctor! ¡Señores y señores! ¡Se está preparando! ¡Todo listo para la jugada! ¡Listo! ¡Ay, te duermas a Héctor! ¡Cando el final te pido falta! ¡Que veas unas putas pelletes! ¡Ahí está! ¡Farta! ¡Puerta que por él es! ¡Minche Héctor! ¡Agárrate que este hombre pide aplausos! ¡Agárrate que este hombre puede hacer ejercicio! ¡Mira, güey! ¡Ahí está! ¡Los aplastos! ¡Agárrate, Héctor! ¡No te pese el cachalote! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Pulsa ahí está! ¡Héctor! ¡Agárrate, güey! ¡Minche Héctor! ¡Agárrate! ¡Héctor! ¡Agárrate! ¡Ay, Héctor! ¡Señoras y señores! ¡Pulsa ahí está! ¡Pulsa ahí está la rapata! ¡Bien plantado! ¡Ven con la barra! ¡Y después la la responde! ¡Pulsa ahí está! ¡Pulsa ahí está! ¡La venza y vuelta! ¡Señoras y señores! ¡Esto se aplaude! ¡Venza! ¡Pulsa ahí está! ¡Pulsa ahí está! ¡Pulsa ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sí, hijo! ¡Bárrate! ¡Bárrate, Héctor! ¡Hijo de la chica! ¡Ay, no mal mi gusto! ¡Hijo de la chica!